Muy indignante este caso de Virginia Lázaro Salvador, cáncer en pómulo, que está aquí en un calvario en la sala de urgencias de los Seguro Social de Ciudad Madero, pidiendo atención médica desde las 10 de la mañana. Llegó usted a aquel 10 de la mañana y ¿qué le han dicho? No la han atendido. Nada más que me esperara que hubiera cama. Que hubiera cama. Usted trae una hemorragia porque se le desprendió un pedazo... Se me desprendió un pedazo del tejido del tumor que tengo. Del tumor que tiene. Ahí vemos que... Y no la han atendido, no han hecho nada, ni siquiera revisado. No, me dicen que no hay cama. ¿Desde las 10 de la mañana estás aquí? Sí. Vean ustedes, es una negligencia médica en el Seguro Social de Ciudad Madero, en el área de urgencia donde Virginia, con un cáncer en el pómulo de hace tres años, no ha sido atendida de un desprendimiento de ese tejido que le causó una hemorragia. Llegó a las 10 de la mañana, aquí se encuentra en el área de urgencias y no ha sido atendida. ¿Se puede parar? ¿Qué le han dicho los médicos? Que no hay camas que esperen. ¿La mandaron a...? ¿Y usted ya fue a la...? Sí, ya fue a la dirección a pedir una cama o a ver que me atiendan. Yo quiero que me atiendan. Tengo tres años investigándoles una operación que me mandaron desde el 2021 a finales de octubre y nunca llegó y me operé en el 2022 particular. Sí. Posteriormente me volvieron a operar, pero también pagué yo. Salió una enfermera. Vean ustedes lo que sí trabajan aquí en el Seguro Social. La enfermera que nos dio haciendo la transmisión fue a hablarle al Guardia de Seguridad. ¿Se le ofrece algo, señor? Sacarnos. ¿Se le ofrece algo? Sacarnos. ¿Va a salir usted? Sí. Adelante, está la puerta abierta. Yo solo estoy pidiendo atención. ¿Esta es la enfermera? ¿Esta es la enfermera que no atiende a la gente que fue a avisarle? Ah, no, yo sí sigo. Ahí está. A ti, dale. A ver, no me aviente. No me aviente. No me aviente. Pero no me aviente. Puede grabar allá afuera. Es un lugar público aquí. ¿Puede grabar allá afuera? Es un lugar público. Hay que respetar a los demás. Bueno, ella está pidiendo la atención médica. Llegó a las 10 de la mañana con una hemorragia de cáncer. Me dijo que pueda presentar. Hay que pasar a la área de afuera. Pero vamos a ver qué necesita. Hay que pasar a la área de afuera. No puedes pasar. Yo vengo por una denuncia que está haciendo la señora. Ahora, Virginia tiene cáncer y no es atendida en el Seguro Social de Ciudad Madero. Llegó a las 10 de la mañana, tiene un cáncer en el pómulo. Tiene una hemorragia y no ha sido atendida en el Seguro Social de Ciudad Madero. Ya fue al área de la dirección y no la atiende. ¿Cuánta sangre usted ha perdido? Tengo desde las 10 de la mañana y traigo fotografías de cómo venía arrojando el sangrado. Ahorita igual ya me cambiaron. Aquí esto nada más es lo único que me han cambiado. Y sigue igual. Yo sigo con la hemorragia y me dicen que no hay cama. Si yo me voy, gasto yo otra vez de mi bolsa. Aquí el Seguro a mí no me responde. No me reembolsa nada. Tengo tres operaciones particulares. Tengo estudios arriba de 30 mil pesos que he pagado y no particular. ¿Y por qué tiene el Seguro Social usted? ¿De hecho ambiente por qué? Por mi esposo. ¿Su esposo dónde trabaja? Él trabaja en Monterrey. Pues qué injusticia en el Seguro Social de Ciudad Madero, donde se dice en el gobierno de López Obrador que la atención es para todos. Esta pobre mujer con cáncer de pómulo. Y disculpen los que estén aquí, que estamos grabando, pero... Vean ustedes, es un cáncer. Ahorita nos quería sacar el guardia de seguridad, pero no. Ella ya nos habló. Pues aquí está. Más gente espera. Es un calvario aquí en el Seguro Social. Yo tengo mendigando. Envío a una operación, la primera. No se me hizo. Tengo mendigando. Radioterapia. Tengo una semana. Ahí viene el guardia. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere, oiga? Retírese de aquí, por favor. Permítame. Retírese de aquí, por favor. Que se retire. Dicen los pacientes, por favor. Viene usted a hacer más dolor del que está pasando la señora. ¿Se le ofrece algo? No me pudieron... Es un lugar público aquí. No me pudieron... Que ella es la única doctora que me ha dado la atención. Ahí habrán dos guardias de seguridad. Pero de ahí no paso. Porque ella me da... No me importa que me lleven a la cárcel, pero es una injusticia que se está haciendo. Una inteligencia médica. Me da la atención, pero de ahí de con la doctora Ruth no paso. Ella siempre me envía oncología, me envía donde me tiene que enviar. Ya hay otro guardia de seguridad. Pero no se me da la atención. Van dos contra una pobre mujer. Háblenle al director del hospital, para que la vengan en la tienda. ¿Quién le está diciendo que vengo por lo mejor? Nos hablenle al director de... Estamos aquí en un lugar público. No he entrado al quirófano. Sí. ¿Y luego? Yo ya fui a su dirección y quedaron... Que embarcaron, pero tengo ahí una hora... No, ni una silla de ruedas ahí siquiera. Yo me fui caminando. Al caminar, otra vez a ángulo. Traigo como un coágulo atorado. No sé si sea coágulo, no sé qué sea. Yo no soy doctor. ¿Era en la colonia Niños Héroes de Topique? Ya llevo mediando tres años aquí. Y no me han atendido. No se me ha dado el pase ni siquiera. A oncología vine porque la doctora Ruth la semana pasada me dio un pase. Y el doctor me dio que me sellaran para el atendimiento en radiología. Pero todavía la cita no llega. Pero qué barbaridad. O sea, tenerla aquí esperando en esa silla donde la encontré. Ahí. Desde las 10 de la mañana. Ni siquiera la han pasado a un lugar donde la tía atendida por un médico. No hay camillas, no hay, no hay, estoy esperando cama. No sé cama si quieren, me traigo mi cama. Ella se llama Virginia Lázaro Salvador, cáncer de pómulo. Así es. ¿Cuánto tiene padeciendo el cáncer? Tres años de que aquí, aquí mismo aquí me lo detectaron. Y nada más de aquí no cansé de pelearme en dirección y pelearme con la jefa de cirugía. Y ellos esperan que... Pues yo no sé de qué esperan porque ahí traemos toda la documentación y todo lo que he pagado. Ahorita la mandaron a comprar una medicina para el dolor. Que tocó el laco porque ni eso me pudieron poner. Traigo mucho. Sí, con el permiso ya de los pacientes que estén aquí. No me pudieron poner ni un que... También en este calvario del Seguro Social de Ciudad Madero. Bueno, pues, ¿quién la atendió aquí? Nadie se fueron. Nadie se fueron a comer. Nadie. Ahorita se fueron a comer. Yo creo porque es la hora, pero ya... Nadie la atiende aquí. ¿Qué sientes? ¿Se siente mal? Me siento mal. Ya de tanto sangrado yo creo ya me siento mareada. Ya me siento débil. El dolor no lo aguanto. Traigo como que... Tengo miedo, ojalá siento como un coablo. No sé si al jalarlo me venga otra vez la hemorragia. Ella tuvo que hacerse... Al no recibir atención aquí y le preocuparle su vida, se tuvo que hacer tres cirugías en el hospital privado, en el hospital... Alijadores. Alijadores. Y uno en la médica tarde. ¿Qué años se las hizo? ¿Cuánto le ha salido a usted? Llevo alrededor de 200 mil pesos gastados entre las operaciones y TAC, Resonancia, la última me salió en 32 mil pesos. ¿Y el gobierno humanista de López Obrador en ese tiempo estaba? Aquí brillando por su ausencia. Lo que sale en la tele es pura... Pues no sé dónde está, porque aquí cada vez estamos peor. Hace días que vine, dice... Y vean cómo está la sala, la sala llena, esperando horas, horas, horas los pacientes. Es un calvario en la clínica del Seguro Social de Ciudad Madero, donde pacientes, pero ahorita la prioridad, pues no, todos somos, son pacientes, son enfermos. Pero miren a esta pobre mujer, con cáncer de pómulo, aquí, pues, no sé si se pongan en riesgo los demás pacientes, pero no ha sido ni siquiera atendida. Al contrario, ahorita mandaron guardias de seguridad para echarla para afuera. Y, pues, ¿qué hago? Tengo que esperar, porque ya mi... Ahora sí que mi presupuesto, ya he... ¿Quién la acompaña? Mi esposo, he hecho rifas, hemos pedido para que se me atienda, porque ya cuando... Como ahorita tenía dos días, con el tumor obstruyéndome la respiración. Y fue cuando se destapó. Exactamente, en la mañana, cuando yo me levanto, como todos, cuando amanecemos como panalergia, al destornudar, se me viene el pedazo de tejido gratis, y al venir se pone la hemorragia, la cual no ha parado. No ha parado. Y ha llenado servilletas, trae un paquete de rollo servilletas. Ya casi me lo acabé. Que compró el chedrago y para... Ya casi se acabó, porque aquí nomás, estos fábanes pudieron, para que ahí pudiera el sangrado. Bueno, pues, vamos a buscar a alguien que el... Aquí no hay nadie, para acá. ¿Ahora será su dirección? Es que seguro ahí ya no podemos entrar. Ah. Yo creo que no. Pregúntele al vigilante, pues, él anda aquí, quiere ayudarla, mire. Pregúntele dónde. Por aquí. Pues, mire, anda por una ventana y para otra, a ver quién, quién se apiada de ella y la ayuda. ¿A quién usted diera? Yo lo que busco es a alguien que me diga si me van a internar, me van a dar mi cama. Estoy esperando desde las 10. ¿A quién usted? Pues, en ningún lado, señorita, me mandaron aquí para que me internara. ¿Dónde? ¿Dónde? Tengo dos horas ahí sentada. Sí, vamos a parar. Esperando la cama. Sí, estoy inocente. Pero desde las 10 de la mañana llegó. Así es. Dígale al doctor que baje. Dígale al doctor que baje. Que dé la cara. Sí. ¿Quién es el doctor? El encargado de la clínica. Sí, sí. Ahí está el doctor preguntándole al guardia de seguridad. Él está haciendo su trabajo. Él es un guardia de seguridad aquí que... Sí, pero aquí a quién va a buscar. Papá. Ya fui a dirección y direccionaron, pero no sé a quién, porque no. Ella se llama Virginia Lázaro Salvador, cáncer de pómulo. Sí. A las 10 de la mañana se le desprendió un pedazo del cáncer. De ahí le sobrevino una hemorragia que no ha parado de sangre. Llegó aquí a las 10 de la mañana a pedir atención médica o de urgencia. Ya son las 2.26 de la tarde y ni siquiera, ni siquiera la han pasado a una área especial. Y la muchacha. ¿Ok? Ahí está mi tarjeta. ¿Tarjeta de citas? Sí. Ajá. Ahí debe de estar. Pues no. Pero quiere mi número de seguro. Ella se... A raíz... Este cáncer se lo aceptaron hace tres años. Hace tres años, aquí mismo. Aquí mismo. Y la programaban para la cirugía de Monterrey. En Monterrey, pero nunca me llegaron. Nunca pasé de pelearme ahí en dirección de cirugía. De jebatura de cirugía. Sí, sí, sí. Porque nunca me llegó. ¿Cómo le hizo para conseguir los 200? ¿Cuánto lleva gastado? Llevo como 200 mil pesos. Y hemos hecho rifas. Nos han apoyado familiares. No llores, no llores, no llores. No llores, no me nombran las pelas. Y todo eso ha corrido por cuenta de nosotros. Todavía debemos de la última... Estamos en el área de urgencias del Seguro Social de Ciudad Madero, Tamaulipas. ¿Realmente lo que se dice el gobierno humanista, cuando en ese tiempo estaba López Obrador, ¿no la ayudaron en esos tres años? No, a mí nadie me ha ayudado. Nadie me ha apoyado más que... Pues ahora sí que no sé si está mal, pero la señora Solchil Margarita Reséndiz y el joven Ernesto Manuel Sendejas Reséndiz son los únicos que me han apoyado. Ellos haciendo... ¿Son los regidores de Tampico? Así es. Buscándome medicamentos y buscándome doctores para que me dieran atención a esta última cirugía, que se me hizo en América Salve y ellos fueron los que me apoyaron. Pero nadie más me ha apoyado. ¿Ha vivido un calvario aquí en el Seguro Social de Ciudad Madero? Ya ni quiero venir y ahorita viene nada más por esto que traigo así. Si no, la verdad... Usted estaba en la mañana que no podía respirar. Así es. Y al yo querer sazonarme la nariz, se me viene un pedazo de tejido, que es un pedazo de cáncer, del tumor. Ya bajaría a veces, yo tengo así... Ahorita hace 15 días pasé lo mismo, pero no vine aquí porque ya sé que no se me atiende. Entonces fui a América Salve. Ahí donde cada que voy aquí son 3.800 pesos. 3.800 pesos. Así es. ¿En qué trabaja su esposo? Mi esposo es almacenista. ¿Almacenista en qué empresa? Él está en Gomisol, en Monterrey, Nuevo López. ¿Y usted trabaja o trabajaba? Yo trabajaba, yo tengo negocio de comida, pero pues ya ahorita debido a esto yo no puedo trabajar porque no puedo estar en la lumbre. Ok. ¿Tiene hijos? Sí tengo hijos, son los que me apoyan. ¿Ya están grandes? Ellos siguen trabajando el negocio. ¿Ya son grandes ellos? Sí, el mayor tiene 24, 22 estudiantes. No estoy en sus zapatos, pero ¿qué siente ahorita? Ahorita siento impotencia de que aquí no se da la atención y de que quiero salir corriendo a que me atiendan a un hospital particular, pero sé que al ir a un hospital particular son alrededor de 5 mil pesos ahorita por una urgencia, porque eso es lo que he pagado. Se agradece al guardia de seguridad que ya nos dejó hacer nuestro trabajo. Así es. Y a usted escucharla, porque no es un, no viene por un dolor de cabeza, viene usted. No. ¿Y qué le han dicho? ¿Es malo el cáncer que tiene? Claro que sí, este es un cáncer agresivo, un cáncer que yo no quisiera hablar de más, pero yo he visto ya doctores particulares y desde la primera vez que me vio aquí, porque a veces sí me vio una oncóloga en el 2022, en el 2023, me vio la oncóloga ya con mis resultados de patología y la doctora dijo que no había nada que hacer de radiación y quimioterapia, pero ya ahorita viendo los oncólogos que me han visto al último, ellos me dijeron que debieron de haberme hecho desde un principio de tratamiento. Señora Virginia, sinceramente, ¿no habrá camas o no habrá un especialista que le atore a este mal que le está padeciendo usted? Después regresé. ¿Qué piensa usted ahorita? ¿Por qué no la tienen? Pues yo no sé por qué, porque se echan la paleta unos a otros, porque ya vine en enero de este año y me mandaron a oncocirugía y a oncología médica. Pues es una negligencia médica, estamos en la clínica del seguro social de Ciudad Madero, Tamaulipas, donde Virginia, ¿cuántos años tiene señora? 43. ¿Le han dado tiempo de vida? Disculpe que le hagas la pregunta, pero... Aún no, pero me dicen que es un cáncer muy agresivo y que estoy en la etapa 3. Estoy en la etapa 3, pero pues de aquí me dicen que aquí lo que a mí me tienen que hacer, aquí no se hace, que se hace en Monterrey, pero pues de aquí no paso de ir a pelear a jefatura de cirugía un envío, que siempre me lo dan urgente y siempre me lo rechazan. Bueno, pues esperamos que llegue alguna autoridad para que le dé una respuesta y nosotros poder terminar esta transmisión que no me da gusto a mí de estas noticias. Ella siente impotencia, pues yo qué puedo sentir, yo nada más soy la paloma que lleva el mensaje, pero es muy triste, pero por respeto a los otros pacientes que están aquí por un costado que todos ya autorizaron, autorizaron que la señora tenga voz, tenga voz, que todos los que la están viendo tenga voz la señora, porque ya es mucho el sufrimiento, tres años que no le han dado una atención que se merece aquí en el Seguro Social de Ciudad Madero. Tuvo que hacerse tres cirugías externas en el Hospital Alijadores y en la Médica Salve, que le han costado más de 200 mil pesos. Así es. Que vecinos, amigos, con rifas, han logrado costear esa... Así es. Esa... Esos costos. Los costos. Igual los medicamentos, porque el medicamento para el dolor vale una caja con 10 tabletas 600 pesos y unas cápsulas para evitar el sangrado, controlarlo, vale 700 pesos la caja. Y no ha comido, ¿ya ha comido algo? No, ahorita no, aquí estoy desde las 10 de la mañana y pues no, estoy esperando. No sé qué, porque me dijeron que ni para el dolor me podían dar hasta que no me dieran una cama. Pues esperamos que se acerque una persona, un médico, alguien para que le dé la atención. Ahí sigue, recargada en este módulo. Llegamos, estaba arrinconada, estaba arrinconada en aquella silla, allá en un rincón. Como un objeto abandonado estaba usted ahorita que llegamos. Sí, porque de hecho nadie, nadie dice nada, no sé dónde se fue mi envío, me dieron ya una hoja que para esperar cama, pero pues no, no me da... Inclusive usted ha dicho que se trae la cama de su casa. Pues sí, pues si quieren una cama, me traigo una cama de la casa, porque... Pero bueno, que tiene chistataria de... Pues qué más hago, hay que verle el lado, pues ahora sí que echarme porras y pues yo misma tratar de decir ahorita me van a atender, aunque yo no veo, me dan ganas de irme, pero sé que al irme a un particular son casi 4 mil pesos, que es lo que siempre pago. ¿Por qué? Porque aquí no me hacen nada. Bueno, es una mujer, es una mujer presidenta, Claudia Sheinbaum, quien tomó la rienda de la República de México. Hay una injusticia, una negligencia médica en estos momentos en la área de urgencias del Seguro Social de Ciudad Madero de Tamaulipas, donde Virginia Lázaro Salvador, con cáncer de pómulo, vino a pedir ayuda, a las 10 de la mañana, son las 2.34 de la tarde, y ni siquiera, ni siquiera la han visto para nada. Así es. Virginia Lázaro Salvador. ¿Cómo? Virginia Lázaro Salvador. Ya no es para terminar, que venga alguien para terminar, el guardia, pues ya está apoyando. Aquí el que hace el trabajo es el guardia, va. Así es. Va a ver que el guardia le va a solucionar, va a traer un médico, porque está hablando el doctor. ¿Quién sabe qué doctor le hablará, el guardia? Pero, ¿él le va a solucionar? Yo ya fui a su dirección, y oí que estaban hablando para acá, según, pero no. ¿El esposo? ¿Este? ¿Qué? No. ¿Él es el esposo? Sí. ¿Qué se puede hacer, tal vez? Pues lo que queremos es atención. Atención. Ya nos tenemos un medio muro aquí en el seguro. ¿Y nadie les hace caso? Nadie, nadie, señor. Ya estamos así. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Eduardo. Muchas gracias, Eduardo, por no abandonarla en estos momentos. Aquí estamos, pero pues, ¿qué podemos esperar? La gente no tiene. Y la gente no tiene. Y la gente no tiene, no sé si la gente va a correr, no sé. Pues no, aquí nadie tiene poder, todos somos iguales y, pues, bendecidos por la obra del señor. Pero, pues, qué lamentable que esté aquí. ¿Ya qué dijeron? ¿Van a hablarle bien a alguien? No sé, aquí está la persona que le pidieron los defectos. Ahí está la tarjeta ahí. ¿Te traes a la guardia? ¿En toda la tarjeta no estaba? ¿No la tenían ellos? ¿Afuera? ¿A dónde? A esa. La tarjeta. Ah. No tienen ninguna marca ahí donde la hayan revisado aquí, nada. No. No pasa de aquí. Aquí no pasa. No pasa de urgencia para que le, para que haya un especialista que atienda este cáncer de púmulo. No ha pasado de aquí. Es indignante. Es. No hay palabra para describir esto. Donde una persona con cáncer de púmulo lleva más de tres años por este padecimiento. Pero ahorita desde las 10 de la mañana. 10, 11, 12, 1, 2. Revista Vertical. Periodismo que va a fondo.